Don Ulises, Laura Tobar, el excoordinador nacional de organización, y Vladimir Yaurikasa Berastegui, el excoordinador general, ambos del nuevo proyecto político Conciencia Perú. El tiempo nos gana, don Ulises, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿De qué se trata Conciencia Perú, por favor? Conciencia Perú es un nuevo proyecto político frente a la situación del país que tenemos, la población que no puede elegir entre, digamos, a veces siempre, ¿no? El mal menor o no tiene una opción adecuada que sea, digo, de un manejo responsable. Es una pena que en nuestro país no aparezcan profesionales a trabajar correctamente y eso es lo que evidencia en el Congreso últimamente, ¿no? Entonces, en ese enfoque estamos nosotros articulando un proyecto de responsabilidad y no es un proyecto de campaña, es un proyecto a 100 años, vamos a decir, porque queremos impulsar que los nuevos jóvenes sean parte, en confianza, en articular un movimiento político. ¿Conciencia Perú es un proyecto de Lima o es un proyecto a nivel nacional? Nacional, a nivel nacional. ¿Es un deseo o ya ustedes están, digamos, coordinando con diversas partes del país? Estamos coordinando a nivel nacional, ya venimos trabajando muchos años. ¿O sea, ya hay comités, digamos? Estamos articulando consejos regionales, ¿no? Y constantemente, como es el tema de la virtualización, tenemos reuniones virtuales, ¿no? ¿Pero todavía están en el trámite de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones o ya están inscritos? Estamos gestionando y articulando los brazos a nivel de elecciones. Muy bien, vamos a conversar también con Vladimir Yauricasa, repito, el ex-coordinador general de este proyecto. ¿Cómo está, Vladimir? Buenos días. ¿Cómo está? Un gusto saludarles, muy buenos días, también a la audiencia de este canal. Un gusto saludarles. Soy huancabelicano de corazón, yuja yachaniru, nasimipi y amaitaja. Jucumaya, jucsunjulla, jucmaquilla. Con una sola cabeza, un solo corazón y un solo pensamiento, tenemos que saber trabajar unidos de la mano. ¿Qué línea o qué ideología tienen? ¿Ustedes son de derecha, son de izquierda, son fascistas? Se va a reír aquí, Beto, en el estudio 2. ¿O son de centro? Muchos políticos pretenden cambiar el mundo. Nadie dice cómo. ¿Por qué? Primero, no hay organización, no hay disciplina. Segundo, todos somos copia de Europa Occidente. Los que existen. Nosotros por eso decimos nuevo proyecto político. ¿Por qué nuevo proyecto político? Tenemos que conocer qué es socialismo, qué es filosofía, qué es ideología, qué es doctrina, para poder trabajar un partido, crear un partido. ¿Qué es un partido político? Los partidos políticos son los únicos que participan democráticamente para poder llegar a una gestión, a un gobierno. Y son los encargados de poder tramitar, gestionar algunos beneficios para la ciudadanía. ¿Tiene usted ideología? Claro, estamos en eso. Por eso nosotros... ¿Tiene o no tiene? Sí. ¿Cuál es su ideología? Nosotros no podemos llamarlo nacionalismo, pero va a ser con identidad. Muy bien. Con identidad. Vamos al estudio 2, la pregunta de Beto Vega. Señor Ulises, dentro de su orden de ideas que nos está presentando, ¿podemos decir que Conciencia Perú aspira a refundar la patria? Mire, nosotros vamos a refundar la nación, porque vemos 200 años de gobiernos que se han dado y el pueblo no tiene una respuesta clara. Hace 500 años en promedio que han llegado extranjeros a nuestras tierras y desde ese entonces han cortado el desarrollo que todos conocemos exitosamente como se ha dado en nuestras culturas ancestrales. Hoy en día en las comunidades se sigue haciendo, no es historia, se sigue haciendo lo que ha venido sucediendo hace 500 años. Entonces pensamos nosotros apoyar en refundar la nación, porque esos hermanos que están en las comunidades hoy que expresan un cambio para nuestro país, hacia ahí vamos. Del amplio espectro político nacional, ¿con quiénes ustedes se sienten identificados? ¿Políticamente, ideológicamente, socialmente? Mire, hay políticos rescatables, ¿no? Que trabajan tanto como expresaba el hermano, ¿no? A nivel de izquierda y derecha, pero no hay que pensar en el extremismo, como hablaban por ahí de repente, en un tema de fascismo, o sea, creo que esos términos no van, pero nosotros buscamos congregar con hermanos profesionales en ese nivel de alto respeto para nuestras naciones. ¿Podemos decir entonces que Conocencia de Poder es un partido nacionalista, moderno, con reivindicaciones de las demandas del pueblo del interior del país? Claro, principalmente recuperar nuestra identidad. Aunque ya les digo, y creo que esa es una expresión clara, a nivel de las últimas elecciones, se ha expresado un voto consciente y ya el pueblo tiene una opción diferente, tiene una visión diferente. Cuando dice voto consciente, usted está dentro del espacio político que respalda la elección democrática del señor Pedro Castillo. Mire, el señor Pedro Castillo ha tenido una elección de un pueblo que ha razonado en buscar una opción diferente, una opción de cambio, una opción de esperanza. Muy bien, nos ganó el tiempo. Muchas gracias a Ulises Laura Tobar y también a Vladimir Iyauricasa Berástegui, ellos coordinadores de la agrupación política Conciencia Perú, que en estos días o semanas están ya desarrollando la idea de juntar comités e inscribir ante el jurado nacional de elecciones a este nuevo grupo político. Muchas gracias a ellos.